y la gente como están seis arras estamos en un nuevo vídeo de ahora vamos a ver cómo se forma pixel así que estamos en un nuevo vídeo de píxeles nada eso vamos a verlo vamos a verlo de una forma rápida sencilla no tiene muchas vueltas va a ser un vídeo de 234 minutos como mucho es muy simple el airdrop de pailer píxeles para lanzar su token tiene un airdrop y tiene un tema de launch pool que es un launch pool básicamente es un lugar en el que vos está que has tu plata no la perdés no es que vos se le estás dando a vainas y a cambio te va a dar algo simplemente es como que la congelas se la dejas ahí está quedada que básicamente lo que significa hasta que algo bien y a lo largo de ahora quedan diez días no sé cuánt perdón son diez días ahora quedan ocho días y cinco horas bien me retrasé no estaba en casa no pude grabar el vídeo así que perdón por no haberse podido traer el día mismo que pasó esto pero bueno a ver el total de recompensas hay 350 millones de píxeles esto evidentemente va a depender de cuánta gente está que plata cuánta gente ponga etcétera etcétera tenemos este df de usd que es básicamente una steve el coin que está usando vaina santuza de usd después nada la descontinuar no tuvieron problema no sé qué no sé cuánto y ahora están usando efe de usd bien podrían usar el 7 podría ser los 7 tranquilamente yo recién acabo de convertir 300 f2 sd y me cobraron 302 prácticamente usd no hay tanta diferencia evidentemente lo tienes que pasar pero bueno yo creo que hay tranquilamente con un par de píxeles que está que saca se recupera la diferencia bien después también puede formar con bnb si se fijan hay más cantidad de recompensas en bnb que en el table coin bien evidentemente porque está quieren bnb tiene un riesgo de que vos si vas a comprar el token ahora vamos a ver bnb price acá está vamos a cuando está día de hoy pero normalmente cuando salen está el launch pool lo que pasa es que toda la gente compra bnb y tiende a subir entonces si vemos de acá a 7 días salió hace dos días esto acá estaba 302 esto es un montón de gente que agarra y empieza a comprar empieza a comprar empieza a comprar para esto y ahora tiende a bajar entonces si vos lo vas a hacer ahora probablemente algo que lo que tienes que saber es que cuando vayas a desestaquear esto por decirlo de cierta forma si vos no te interesa tener bnb y lo quieres vender probablemente lo vas a vender más bajo que si compras hoy por una cuestión de que está todo el mundo haciendo la misma o sea toda esta gente que compró acá quizás no le interesa tener bnb entonces compró en 302 y desestaquea no sé el día anterior o 48 horas antes entonces dice bueno no gano tanto pixel pero lo que estoy haciendo es recuperar un poco capaz que no se esté en 315 en 310 entonces vende más arriba de lo que él compró entonces tiene la parte del steak de bnb y la parte del steak del fd usd obviamente esto les va a dar más no es un rango fijo o sea no es que si vos pones un bnb te van a dar tiene un número cualquiera un píxel por día por ejemplo porque va a depender de cuánto haya estackeado a día de hoy casi 16 millones de bnb estackeados y la recompensa diaria va a ser de 28 millones eso quiere decir que va a depender el porcentaje que vos pongas o sea si vos pones 10 bnb y es un 10% de la pool te van a dar un 10% de todo esto por día entiendes ahora si los 10 bnb que vos pones representa un 0,001 por ciento te van a dar menos entonces no es estable no es que vos vas a tener siempre lo mismo va a depender de cuánto haya en ese momento si se fijan acá hay muchísimo fd usd está que abaca entonces nada para esta quedar muy fácil yo tengo 300 de fd usd pone máximo pum steak en realidad no lo iba a esta quedar por una cuestión de que no tengo bnb si hubiera tenido bnb sí porque igual lo hubiera tenido muerto entre comillas en la wallet entonces nada entre tenerlo no tenerlo prefiero tenerlo acá ahora es una buena estrategia nuestros asesoramiento financiero evidentemente pero el que pueda comprar bnb para próximos launch pool porque estamos entrando en un bull market porque a ver a menos que vainas fallezca implosión y mañana literalmente vas a necesitar bnb para cualquier land full ahora capaz que hacen es otra inversión y te rinde más y te rindas a tener mejor rendimiento en eso que holdeando bnb ahí va a depender un poco lo que quiera cada uno de lo que busquen etcétera pero bueno nada va a depender de eso después cuando lo quieren desestaquear o sea acá les va a dar yo no tuve recompensa porque estaba esperando a grabar el vídeo para poder hacer todo esto pero bueno les va a decir de acá recompensas cada una hora o cada dos horas entiendo que se te va a ir actualizando y después cuando termine esto no vas a perder tu plata o sea simplemente la sacas la desestaqueas y ya está ya se te va a desestaquear sólo a ver si dice que a canjear acá tocas canjear 300 fd sd que es lo que acabo de poner lo sacas del steak y listo no te cobraron comisión no te cobraron nada solamente lo que te cueste pasar de usd a en este caso efe de usd y en el caso de bnb bueno te vas a tener que atener al precio que tengas en ese momento yo estaba viéndolo ayer para hacerlo y estaba en 325 yo sabía que iba a bajar entonces dije sabes que o sea voy a poner esto no sé ni cuánto va a valer el pixel no sé ni cuánto va a pasar el bnb que muy probablemente baje porque va a tender a bajar o sea lo estamos viendo toda esta presión compradora se clava acá y después empieza a bajar entonces capaz que la recompensa de píxeles a menos que la recontra rey bajo el día a largo plazo capaz que me rinde más de esperar a que salga y la diferencia de no sé si compras 2 3 4 5 bnb no sé cuánto está 320 acá capaz que la diferencia terminas perdiendo no sé 100 dólares si compras 5 bnb por decirte algo para que vuelva a 300 entonces si capaz que me rinde más esperar a que sale de comprar 100 dólares de pixel en vez de comprar bnb es taquear que no sé qué perder 100 dólares en el proceso entonces nada un pequeño extra que se me ocurrió agregarles al vídeo es que mucha gente está especulando a ver en qué precio va a salir o en que presiona consolidar mejor dicho verde porque puede salir un precio de venta y después que compren compre compre y se consolide o que el mercado diga o acepte un precio como el correcto bien a día de hoy berry subió bastantes hasta en cuatro ceros adelante 54 y ahora está entre ceros 24 25 prácticamente esto quiere decir que si nosotros hacemos el swap te daban por cada mil berries 76 píxeles si no me equivoco bien a fíjame al disco para corroborar no decirles cualquier cosa y si por cada mil berries te dan 76 y bueno después va a ir bajando entonces cada mil berries cuánto te cuesta mil berries ahora a día de hoy mil berries son 2 con 48 entonces si con 2, perdón ahora 2,48 te compras 7,6 píxeles por decirlo de cierta forma de algo entonces tenés que cada píxeles te está costando 0 con 32 es el 0 con 32 cada píxel por 7,6 obviamente te va a dar los 2 con 48 entonces no quiere decir que píxeles se vaya a consolidar un precio de 0 32 bien puede ser más arriba puede ser más abajo puede ser lo que sea bien pero yo entiendo que si hay gente comprando berry para que le den píxeles no lo van a vender a menos del precio de costo esto es el precio de costo actualmente de comprar berry para tener píxeles entonces salga el precio que salga capaz que sale más arriba y la se clava en 0 con 32 por una cuestión de que capó un poquito más abajo por una cuestión de que la gente que está comprando a día de hoy berry no va a querer o entiendo yo que yo comprando y haciendo pixel no me voy a querer deshacer mi pixel a menos del precio de costo bien obviamente que tenía 5 millones de píxeles acá abajo sale a 0 con 32 y te vendo hasta la casa pero bueno también tiene un sistema de gobernanza etcétera etcétera que eso da para hacer un vídeo entero hablando de eso bien así que esto se lo digo como un detalle comunista haré como una hay algo a tener en cuenta bien gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios espero que dejen su like se suscriban y activen la campanita yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo ideas